Juan José, amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Cueneo, Michoacán. Comentarte que en entrevista con la coordinadora de los programas federales en este municipio, la maestra Eréndira Isauro, ella nos comenta al respecto acerca de la aplicación de los programas federales, entre los cuales está el programa de adultos mayores y el programa La Escuela es Nuestra. Al respecto de esto, nos comenta la coordinadora de programas federales en Cueneo acerca de este tema. Son varios programas los que tenemos en el municipio, principalmente adultos mayores, el programa La Escuela es Nuestra, que en el municipio el año pasado salieron beneficiadas 10 escuelas y en el 2019 salieron beneficiadas 4. Todo el recurso se ejecuta el año pasado en las 14 escuelas, un presupuesto total de más de 3 millones de pesos que llegaron directos a los comités escolares de administración participativa formados por padres de familia y en algunos casos por algunos maestros. Están cubiertas las escuelas de las comunidades originarias, que son la prioridad del gobierno federal, estas comunidades. En la comunidad de San Pedro Sipiajo llegó recurso para las dos primarias, el preescolar y la telesecundaria. En las escuelas de Santiago Sipiajo lo mismo, están ya cubiertas, llegó recurso para el preescolar, las dos primarias, turno matutino, vespertino y la secundaria técnica. En el de las obras más grandes, pues en dos se construyeron techumbres con un costo total de 400 mil pesos, donde no hubo aportación por parte de padres de familia, una aportación a lo mejor mínima, que es de reconocerles el trabajo y el esfuerzo que hicieron los comités en cada una de las escuelas para poder llevar a cabo las obras. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte. Desde Cueneo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guanté.